El Departamento de Policía de Arauca captura a nueve personas por diferentes delitos y también capacitó a líderes comunales. En los últimos días la Policía Nacional realizó varios operativos y se dio con la captura de nueve personas en esta región del país. Bueno, durante el transcurso de la semana se lograron nueve capturas y dos aprehensiones. Quiero destacar que dentro de las nueve capturas, cuatro de ellas corresponden a personas que se dedicaban al tráfico local de estupefacientes. Las otras corresponden, otras tres corresponden a personas que cometieron el delito de hurto en algunas de sus modalidades. Es importante destacar que las dos aprehensiones están relacionadas con jóvenes dedicados al tráfico local de estupefacientes. El comandante del Departamento de Policía de Arauca dijo que las incautaciones que se han hecho superan los 100 millones de pesos. También hay que destacar que durante esta semana se lograron incautaciones por un valor aproximado de 121 a 122 millones de pesos. De igual forma se logró la recuperación de una motocicleta. También se logró la graduación de 15 promotores de convivencia y seguridad ciudadana. Dentro de toda esta actividad también hay actividades de orden preventivo, de orden pedagógico, donde la Policía Nacional viene haciendo una labor muy importante. Logramos la graduación de 15 promotores de convivencia y seguridad ciudadana y reconocimos el trabajo de cinco líderes comunales que mantienen en actividad permanente contribuyendo con su comunidad en materia de seguridad. El presidente del barrio Santa Fecito le agradeció a la Policía Nacional por la capacitación. Agradecido con la Policía Nacional por la capacitación que nos permitió en el barrio Santa Fecito y que le quiero decir a todos los que se capacitaron que esa capacitación no se quede en el papel, que la pongamos en práctica con nuestros vecinos, en nuestro hogar y con nuestra comunidad. La Policía Nacional continuará acercándose a la comunidad del Departamento de Arauca. Gracias por ver el video.